La tecnología CD-ROM está abriendo un nuevo mundo a la hora de narrar cuentos. Ahora Disney presenta su primer CD-ROM en castellano, basado en su largometraje de gran éxito, El Rey León. ¡Hola! ¡Bienvenido a la selva! Cada página mágica del libro animado interactivo de Disney, El Rey León, está llena de emocionantes aventuras que dan vida a Simba y a sus amigos de una forma totalmente nueva. Bueno, ¿qué quieres hacer? Juega con tus personajes favoritos, busca sorpresas ocultas y aprende del viejo y sabio Rafiki. ¡Mira! Revive las aventuras del Rey León y crea otras nuevas en tu propia casa con tu ordenador. Descubre la maestría narrativa de Disney. Y lo último en tecnología CD-ROM. Libro animado de Disney, El Rey León. Pronto en castellano para tu ordenador personal.